Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Aquí su amigo Conan en un video más en Conan Gaming World. Y el día de hoy tenemos un resumen de lo más importante del día de hoy, 6 de noviembre. Tenemos Road to the Final, así que vamos al video. Y por fin, EA Sports ha desvelado lo que son las cartas Road to the Final, sacando nombres interesantes como Mohamed Salah con una media 91, Anthony Griezmann con una media 88 como delantero centro, Rashford señores, media 86 como medio izquierdo y bueno, otros nombres también importantes como Davies, Zakaria, Perisic o incluso el mismo Oblak. Como bien sabes, estas cartas tienen la dinámica de que si su equipo avanza en lo que es la Champions League por cada ronda y tal, pueden acceder a un aumento en su estadística global y obviamente mejorar sus atributos individuales. Por otra parte, también tenemos a Mace Mout, jugador del Chelsea inglés, MCO, media 83 dentro del desafío de plantillas, que lo puedes ver a continuación. La primera plantilla te pide al menos una carta IF con una valoración de 83, entregándote un pack de oro jumbo. Y la segunda plantilla te está pidiendo jugadores del Chelsea al menos uno con una calificación de 85 y este SBC te va a entregar un pack de jugadores variados premium. El costo de este Mace Mout en PlayStation 4 es aproximadamente de 79 mil monedas, mientras que en Xbox One es de 87 mil monedas. Por otra parte, tenemos que en PC está con un precio de 93 mil monedas. Este SBC estará disponible durante 6 días en Ultimate Team. Vamos a sacar su ficha técnica de este Mace Mout para analizarla y sobre todo para darnos cuenta si vale o no vale la pena hacérnoslo. Así que estate pendiente en Instagram y también en YouTube. Vamos a ello. Y también no podían faltar los objetivos de jugadores y tenemos en esta ocasión al señor Conde, central francés del Sevilla, jugando en la Liga Santander. Números bastante atractivos. Ahí para juntarlo con un Diego Carlos o tal vez un Varane o un Lenglet para la química, perfectamente ahí colocado. Sus requisitos los vamos a ver a continuación en pantalla. Y de antemano tenemos el primero de ellos, dice Goleador Exquisito. Anota 4 goles con tiros colocados con jugadores de la Liga en el Amistoso de Fútbol en Vivo Clásico de Road to the Final con al menos 8 jugadores de la Liga como titulares. El segundo dice Lanzados al Ataque. Asisten 5 goles con defensas de la Liga en el Amistoso de Fútbol en Vivo Clásico de Road to the Final con al menos 8 jugadores de la Liga como titulares. Tercer objetivo, vínculos de la Liga. Asiste en 15 partidos distintos con jugadores de la Liga en el Amistoso de Fútbol en Vivo Clásico de Road to the Final con al menos 8 jugadores de la Liga como titulares. Continuamos con el cuarto, dice Goles desde España. Goles desde España. Anota 12 goles con jugadores de la Liga en el Amistoso de Fútbol en Vivo Clásico de Road to the Final con al menos 8 jugadores de la Liga como titulares. Y por último dice Fórmula ganadora. Gana 10 partidos en el Amistoso de Fútbol en Vivo Clásico de Road to the Final con al menos 8 jugadores de la Liga Santander como titulares. Y bien, como consecuencia de lograr los objetivos, el primero de ellos te va a dar un pack de oro. El segundo te va a dar un jugador especial de 75 más. El tercero te va a dar un pack de jugadores Electrum pequeño. El cuarto un pack de oro premium. Y por último un pack de jugadores Electrum. De igual manera recuerda que vamos a sacar su ficha técnica de Condé para que puedas ver si te conviene o no. Pero de aquí a antemano creo que si te conviene es gratis. Lo único que es un poquito laborioso pero creo que es un central que promete bastante. Y además es el Sevilla y el Sevilla pues tiene la fama de quedar en buenos puestos en esta competición. Bueno, en la Europa Liga. No obstante hay que recordar que aunque el Sevilla quede o quedara eliminado de la Champions, su carta automáticamente pasaría a ser Europa League si es que este continúa haciendo buenos partidos. Es importante mencionarlo, ¿vale? Continuamos. Volviendo a la pantalla inicial donde vemos los jugadores Road to the Final de la primera sección. Es importante mencionar que algunas cartas valdría la pena tratar de invertir en ellas pero en otras no tanto. De antemano te digo que si te llegara a tocar un Rashford, un Salah o incluso un Davis que los guardaras porque estas cartas prometen bastante. De antemano Zacharia, Tyson, Sansón, Muriel, Clusterman creo que están inflados los precios. Por lo tanto esas cartas te recomiendo venderlas si es que ocupas monedas. Por mi parte ha sido todo en este video. Espero que te haya gustado. Si es así deja tu like. Recuerda nuevamente que vamos a estar sacando la ficha técnica de algunas cartas interesantes en nuestro Instagram para que estés pendiente. Puedas ver cuál sí y cuál no te conviene. Así que nada. Yo soy Conan. Recuerda que estamos todos los días en directo de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Estándola bien, reganando premios. En pocas palabras, teniendo una buena mañana. Chicos, cuídense mucho. Ya saben que yo soy Conan. Nos vemos en el próximo video o en el próximo directo. Hasta pronto.